Acaba este día 1A y estamos gritando un poco porque aunque este señor acabe como líder de la Armada está enfadado, está enfadado y con razón Sí, caliente, caliente, que menos mal que se ha acabado porque la he estampado, porque encima el otro tenía más que yo yo tenía 91.000 y el otro 125.000 y digo, bueno, ¿cómo va a acabar esto? Mejor que se haya acabado ¿Qué ha pasado? Todo por pedir tiempo ¿Qué es una acción legal dentro del juego, de las normas? Es verdad que se puede perder tiempo Eso dicen, ¿no? Luego que él considere que sea razonable o no pues daría lugar a otro debate pero el señor ha estado dos minutos hablando estaban todas las manos hablando pero esa, un rato más y encima con el postureo de si me tiro, todo esto en inglés creo que eran dos guiris, si me tiro me las vas a enseñar bla, 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 me vas a enseñar un 4 jajaja, yo time y de repente el señor Se ha puesto serio, se ha acabado la risa caliente y me dice You're not in the hand No estás en la mano Shut the fuck up Que viene a ser Cállate en la puta boca para que no entiendan Pon un pi luego, Felipe Cállate en la La polla Ahí la La boca, la boca Eso que lo taché La puta boca Bueno Total, ¿qué le digo? Oiga, yo he pedido tiempo razonablemente Y este tío me dice Y este tío me dice Y digo, que venga el floor Entonces se ha callado Se ha asustado Pero bueno, total ¿Ha foldeado luego? No, no, total Ha foldeado He hecho insta fold No, ha dicho, primero ha dicho Me ha chuleado Me ha dicho Pues mira, me iba a tirar Pero ahora voy a esperar El minuto entero Haz lo que te dé la gana Yo te pido time Y tú haz lo que te dé la gana Dicen que no, ¿eh? Dicen que no No sé si alguien Quiere entrar aquí a Total, que llega Se tira Y me dice el otro Bueno, primero Las siguientes manos Me barajan y ya dice Nada más las miro Me hace time Me hace la gracieta Me ha cagado la hostia Y te lo hacen Porque es sabido Tu mal hacer en las mesas Exacto Saben que soy follonero Y saben que me caliento Saben que me caliento Que tengo un temperamento De esto Y encima el otro me dice Para más Inri El otro que estaba en la mano De charleta con él Me dice No, tú no puedes pedir Tú no puedes pedir tiempo Si no estás en la mano Alma cándida Es que a quién se le ocurre Podéis estar Si queréis ocho niveles Jugando O sea, vosotros dos Pensando Y nadie puede pedir nada Si vosotros dos Decidís que Una cosa de verdad Ha sido Bueno, alegato desde aquí Fuera el postureo Por favor Vamos a jugar manos Que es lo que venimos a hacer Fuera el postureo Ese postureo de pensar Es muy feo Y más cuando tienes Un tiempo limitado Aquí para jugar Por mucho que sean niveles De una hora largos Se están jugando 30 manos Y encima estás cada mano Pendiente del rival Es horrible Yo entiendo que hay veces Por ejemplo Había un chaval Que ha tenido una decisión Difícil en un bote grande Y yo me callo Y si se está 5 minutos O 10 Yo te juro que me callo Pero cuando no es razonable Es horrible Bueno, pues ya está No vamos a preguntarle a Jordi Ni por los 90.000 puntos Ni cómo lo ha conseguido Ni cómo va a ser campeón Del Estrellas Poker Tour O bueno Un poquito hablamos de eso No vamos a luchar eso Sí, ¿no? Pero mañana ya lo hablamos Con 90.000 ya es Media de mesa final Para Jordi Martínez Alequina Yo ya me agarro ahí A ver si entro En premios Para hacer punticos O algo Ayer no hubo suerte En el win de batón Ayer no hubo suerte Nada, no Era un torneo muy rápido Para mi estilo Que es agarrarme a la mesa Y hay que jugárselas frescas A la primera de cambio Pero sé yo que tienes ahí Ojitos en el de Omaha De Omaha De Omaha le tengo mucha fe Mañana Pero y si Ah, bueno, que es mañana Es mañana que puedo jugarlo Porque ya lo hice así Juego el de 1A Me juego el de Omaha Y a sumar puntos Y a sumar punticos En uno y en el otro Bueno, Jordi, pues eso Mucha suerte para tus puntos Para tu general Aunque tendrás que combatir Estas hordas guiris Que te pidan Bueno, que les pidas tiempo Y se enfadan De verdad, de verdad Ha sido horrible Me han llegado a calentar De verdad Porque digo Pero esto ¿Esto qué es? Pues se acabó el día Pitido final 92.000 puntos A descansar Hasta el Viernes Hasta el viernes A vosotros Mañana volvemos A partir de las 12 Con el día 1B Tomeu Mestre Leo Bueno, de todo No os perdáis nada Que estamos aquí En PokerRed Hasta luego Muchas gracias Tomeo No os perdáis lo que nos ha dado No os perdáis lo que nos ha dado Gracias.